Hola que tal, los saluda Duxa Tiva y les traigo una noticia, un videín el día de hoy Esto me lo trae el amigo BillySau69, ovni gigante entrando en volcán Duxa, mira este video de un ovni entrando por un volcán, me dice Yo digo, a ver, que está raro Este video fue colgado el 27 de octubre de este año, tiene más de 150 mil vistas Y dice ahí, putra, bueno lo puse en inglés, bueno, a ver Dice que un ovni, bueno, un ovni entrando a un volcán llamado Popocatepel ¿Puedo lo he hecho bien? Que difícil, Popocatepel Bueno, el chiste es que en la cual, esto pasó en México Perdón si no puede pronunciarlo bien En la cual este, se muestra ahí un volcán y entra algo entrando dentro del volcán, obviamente Mucha gente dice que es un ovni, otro dice que es un consolador Oigan acá, solo transformers, la verdad no tengo la mínima idea de que puede ser Pero, está ahí, te voy a dejar el link en la descripción para que veas que es O sea, la verdad, pero es un ovni y demás Yo creo que sí, no sé, puede ser una estrella de fuga ¿Qué puede ser? No sé qué chucha es, weón Pero así la han puesto, así que me despido Fui Dux, activa, like, favorito, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima, gamer Saludos Qué pendejos, de un consolador, un tampón No, se pasaron de ver Ahí están, lean en los comentarios del video, están acá de risa Un abrazo y nos vemos, chau Un abrazo Un abrazo y nos vemos, chau